Ya que el pueblo salvadoreño sabe que los diputados no aprueban en nada, no le ayudan en nada a Nayib Bukele, a pesar que Nayib Bukele no cuenta con el apoyo de la Asamblea Legislativa, Nayib Bukele saca a El Salvador adelante con el plan control territorial, con los proyectos que ha prometido, y ahora ha inaugurado el mercado más grande de la libertad, el mercado del mar, el del puerto de la libertad. Y pues con los diputados, o si no y diputado Nayib Bukele está sacando a El Salvador adelante. Veamos el video. Aquí alrededor de mil empleos indirectos tenemos solo en el mercado del mar, entre estas instalaciones y todo lo que vamos a tener en el malecón y también en el muelle artesanal. Qué bueno que bajo el liderazgo del presidente Bukele se haya logrado que todos estos comerciantes, que ahora van a tener una condición distinta y que van a tener el apoyo directo del gobierno del país, estén ahora en estas instalaciones tan increíbles. Nosotros estamos realmente empeñados en cambiar el país. Nosotros no vamos a descansar hasta tener esta zona convertida en un polo dentro del gran proyecto estratégico de Sur City, un polo que le dé tranquilidad, que le dé ingreso seguro y de calidad a tantas familias y que sitúe al país con una marca diferenciadora como es Sur City. Y están en realidad satisfechos con este gran proyecto que hace años lo veíamos como un sueño y hoy es una realidad. El trabajo que ha hecho el gobierno está buenísimo, buenísimo, porque gracias a Dios desde ahí a ellos, pues el local está muy bonito, los puestos están bonitos y no se puede pedir más.